De mi corazón por ti Taca, 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 taca Con una máquina de escribir Seba De mi corazón por ti Taca, 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 taca Con una máquina de escribir La noche como siempre Tengo como evitar Que aparezca de repente Que paso la noche en ver la sopa De fecha y de letra De mi cabeza como la escuela Como que se deletea Taca, taca, taca La de mi corazón por ti Taca, 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 taca Con una máquina de escribir Taca, taca, taca La de mi corazón por ti Taca, 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 taca Con una máquina de escribir La boquita dorada me compré La noche como siempre No pasa más de cariño